No digo que yo tenga buena imagen y que sea un ejemplo, pero no soy lo que todos dicen que soy, ya. No soy una mierda de persona, es lo único que quiero que entiendas, y ya. Solo eso. Y me está haciendo sentir así. No me gusta que alguien me haga sentir como que solo he hecho cosas malas durante todos estos años. No, 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 no. Bueno, después de muchos vídeos y muchos insultos, estamos aquí reunidos para hablar. Estamos en llamada ahora mismo. Yo y Naim vamos a hablar de todos los temas que han acontecido recientemente en todas las últimas polémicas. Eh, condiciones que me ha puesto él, porque no quiere que le vuelva a pasar lo mismo que le pasó la última vez. Quiere mirar el vídeo, entonces, antes de publicarlo yo, se lo habré mandado a él. ¿De lo que se aprende? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿O no, Dalasito? Sí. Se lo habré mandado yo a él para que lo revise, y bueno, como soy una persona de palabra, pues, por supuesto que se lo acepté, básicamente. Si alguna cosa no quiere responder, pues ya le he dicho que simplemente diga que no quiere responder, y punto. Espero que no diga ninguna payasada que tenga que después recortar. Eso espero, porque si no, menuda forma de aprender. Pero esto de aquí comenzó porque él se puso como a, no sé cómo decirlo, amenazarme, algo así. ¿Así te sentiste? ¿Sí? Yo no sentí que te amenazara, si tú te sentiste amenazado, lo siento. Pero simplemente hay uno de tus vídeos que salía un audio que yo te había mandado a ti, ¿no? Sí. Yo ese audio te lo mandé a ti, y ese audio lo reproduciste tú a otra gente, sin mi permiso. Primero de todo, no necesito un permiso para hacer eso, porque al momento en que me mandas algo, yo soy parte de la conversación. Si no fuera yo parte de la conversación, sería el problema, pero al ser parte de la conversación... No, no sé, porque es un audio mío. Es algo que yo no he querido que la gente lo escuche, ¿sabes? Es una conversación privada. Lo puedes buscar en internet y verás cómo no es así. Así, búscalo también, así no funciona. Cuando tú eres parte de la conversación, puedes poner lo que te dé la gana. El audio que yo te enseño tú, yo a lo mejor ahí porque te estoy diciendo cualquier tontería, pero si yo te llego a contar otra cosa que yo considere íntima... Es que las cosas íntimas no las puse. Vale, pero es que lo que tú consideres íntimo no es lo mismo que yo considere íntimo. No, escúchame. Si yo considero íntimo una audio fuera de mi personaje, eso es íntimo para mí. Y tú lo has publicado sin mi permiso. Sí, lo publiqué sin tu permiso, por supuesto. Pero yo he respetado en tu momento la legalidad y la privacidad. No mostré las cosas importantes de otros temas. Eso te lo agradezco, pero es que lo importante, te repito, que es la importancia que le das tú, pero si lo importante para mí es lo otro, o es que no se salgue mi voz fuera de mi personaje, o si yo no quiero, eso para mí es los códigos, eso jamás me lo han hecho a mí. Primero todo que sí que puedo publicarlo, ¿vale? Eso es lo primero. Pero segundo, lo que tú me dijiste después fue que yo me creía que tú estabas muy lejos, pero que tú estás muy cerca, que sabías que mi familia estaba en Tenerife. Eso fue lo que me dijiste. Sí, te lo dije. ¿Qué significa eso? Eh, nada. Es la verdad, ¿no? ¿Cómo te lo quieres tomar tú? Yo te dije, si tú te saltas códigos, yo también puedo saltarme códigos. Ya tú y tu imaginación, y como tú quieras pensarlo. Yo también he cumplido alguna ilegalidad ahora con lo que te he dicho, o con la frase que te he dicho, no. Pero es que es un gesto feo, igual y exactamente que lo que has hecho tú. O sea que sí que me estabas amenazando, ¿no? Pero no me decías nada. No, no, realmente no. Si es así, denúnciame que es una amenaza. No, yo no te voy a denunciar, olvídate, me da igual. Yo tampoco, por difundir un audio primado mío. Tampoco podrías. Nos hemos hecho los dos gestos feos. Ya está, yo lo he dejado ahí. Vale, pero sí, sí, está bien. No te voy a denunciar, no pasa nada. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que pretendías decir? ¿Que tú estabas muy cerca? ¿En qué sentido? ¿Que hubieras venido a pegarme o algo así? No, que estaba cerca. Podemos que íbamos a ir a tomar un café y hablar como dos hombres civilizados. ¿Y lo de mi familia? ¿Lo de tu familia? Nada. Porque tu hermana me sigue en TikTok. Bueno, me seguía en TikTok, ahí la conozco, pues simplemente por eso. Y ya, simplemente. Es el que no eres alguien lejano, que te conozco, que eres de mi país, ¿sabes qué? Que simplemente eso y ya. Ajá. O sea, básicamente me estabas haciendo una amenaza sin decir que me estabas haciendo una amenaza, básicamente. Porque decirme que estás muy cerca. Yo no considero que te haya amenazado así como tú no consideras que has invadido mi privacidad. No, no, no. No es que yo no lo considere, es que no lo hice. Así de sencillo. Si yo no soy parte de la conversación, sí que sería una invasión de la privacidad. Si yo no fuera parte de lo que dices, sí que sería una invasión de la privacidad. Pero todo lo que tú estabas diciendo estaba siendo en referencia hacia mí. Es decir, me estabas diciendo tú a mí. Ay, que es que me da miedo que me hagas vídeos. Sí, pero eso te lo digo yo. Mi persona, Naim, no te lo dice Naim Darrechi, el trabajador. Porque si yo quiero publicar algo, te digo, Dalas, oye, vamos a grabar como lo estamos haciendo precisamente ahora. Así no funciona la ley. Puedes tener la interpretación que tú quieras, pero así no funciona. Vale, y la ley tampoco en las amenazas funciona como tú le estabas diciendo. No, no, no. Yo he dicho que legalmente lo que tú me hayas dicho sean amenazas. Lo que digo es que lo hiciste, o sea... Bueno. Vas a ser muy inteligente. No, tú, yo recibo una respuesta muy simpática de ti. Y luego como que nos pusimos a hablar, creo, de que hacías yudixu o algo así. Y si te fijas, yo no dejé que la conversación se cerrara. No quería ser totalmente, no sé. Agresivo. Sí, fui educado. Educado. Si te dijera que estoy muy cerca tuyo y que sé que tu familia vive en Palma de Mallorca, supongo. No estoy muy seguro. Entonces, a ti te parecería perfecto, ¿no? Muy educado por mi parte, ¿verdad? Sí, como te lo dije yo, sí. Como te lo dije yo, te diría, pues vente y echamos un asadito. Que mi padre hace unos asados tremendos. Claro que sí, por supuesto. Pero tú siempre lo llevas todo. Sí, sí, por supuesto. Yo nací ayer también. Bueno, ese es el tema por el que comenzó, ¿vale? Porque él puso un comentario en mi vídeo. No me acuerdo exactamente el comentario, pero decía algo así como... A ver si yo tenía huevos a hora de hablar contigo. Claro. Y luego decías que hice los vídeos porque me quedé ardido, porque me rechazaste. Yo creo que sí. A hacer una entrevista. Fíjate, yo creo que sí, porque además en el vídeo se te vio dolido. Entonces yo pues he dicho, pues vamos a regalarle a Dalas lo que tanto le ha dolido. Porque veo que está sacando vídeo tras vídeo y digo... Es cierto. Yo pensé que fue por eso. Definitivamente tienes toda la razón. Y también un poco de interés. Porque al final, algo que sí que dijiste es que mi trabajo no vale un centavo. Que me dedico a mover los labios. Bueno... Sí, como que... Pero tu trabajo es mucho mejor. Porque tú te has dedicado a lucrarte. Sí, sí, pero ahora me lo criticas. No te preocupes. Déjame primero responderte al anterior. Que es que sí, definitivamente tienes toda la razón del mundo. Me quedé dolidísimo. Tenía unas ganas de hacer una entrevista contigo. Por eso te hice los vídeos. No para nada como que has dicho tremendas payasadas. Diciendo que te corres dentro de chicas sin condón y luego les dices que estás más sectomizado. Eso tiene nada que ver. Únicamente porque me quedé muy dolido. Es que has hecho más vídeos aparte de ese. Porque ese te fue bien. Y luego hiciste un vídeo diciendo que a mí me gustaban las niñas con pijamas. Así que no sé qué. Como insinuando la pedo... Eso lo dices tú, ¿eh? Claro, pero como tú antes has dicho lo de la amenaza. Tú antes has dicho que has insinuado una amenaza sin realmente haber una amenaza. Y tú ahora has insinuado una pedo... Sin realmente haberla. Porque escúchame, una mujer de 30 puede verse tierna. Sí, puede verse tierna, sí. Pero no es una sola cosa. Es un global de cosas que dicen. Pues ya está, pues ya está. Pues ahí es cuando te das cuenta que has sacado todo de contexto. Porque que a mí me gustó un pijama no quiere decir que me gustan las niñas pequeñas. Tú mismo dijiste en el vídeo todo pervertido yo. Y te pudiste hacer así. ¿Por qué dijiste eso si no es el pervertido? Pero pervertido quiere decir que te gustan las niñas pequeñas. No, y ojo, yo no dije niñas pequeñas, ¿eh? Yo me refería, en todo momento dije adolescente. No, no. ¿Y ahora lo que estás acostumbrado? Cuando yo grabo ese vídeo tenía 18 años. Aparte que si me llevo a estar una niña adolescente sería de mi edad. Pero todo momento se me hace como que eran niñas pequeñas. Como de las que me siguen, de mis seguidoras. De algunas, de corta edad, 7, 8 años. Y eso lo veo una madre. Yo creo que eso ya no era por lo que dije o por la polémica. Era porque te había ido bien ese vídeo. Te renta hablar mal del chico que no hace una mierda y no trabaja. Pero tú te lucras de ello. Tú estás haciendo muchos vídeos porque sabes que te funciona. Entonces, no ningune en mi trabajo. Si yo soy parte de tu trabajo o yo te estoy haciendo un favor en tu trabajo. Solo eso. El hecho de que me sea divertido hacer vídeos sobre ti. Que lo podría hacer de cualquier cosa, literal. No significa que al mismo tiempo no diga que lo que estás haciendo pues realmente no tiene un gran valor. El hecho de que yo te critique los vídeos no quiere decir que digas no. Es que hace muy buen trabajo porque me da para hacerle vídeos. Yo, no. No, realmente. Yo nunca habría hecho vídeos sobre tus vídeos moviendo los labios en TikTok. Simplemente que no aporta nada. Y es un hecho. No, no. ¿Qué aporta a esos vídeos? ¿Aporta algo? Hay gente, Ariadna Grande una vez dijo, nunca critiques al ídolo de nadie porque no sabes si esa persona sigue viva gracias a ella. Entonces, tú no sabes si alguien vive gracias a ti. Si alguien sí vive gracias a ti. Con que haya una persona, solo una persona, que no se haya suicidado porque yo le haya sacado una sonrisa, solo una. Ya merece la pena. Es así. No te rías, da la pena. Tío, por favor. No te has olvidado por verte moviendo los labios en TikTok. Estoy a otro nivel. No, porque tú sabes que hay gente que siente mucho más y tú lo sabes. Tú tienes fans también así. Y sabes que hay juguas más de una niña en los motivos de su vida y de su día a día y lo sabes. Yo tengo vídeos enteros hablando de problemas mentales, hablando de problemas de pareja. Tengo vídeos enteros de 40 minutos o más hablando de estos problemas. Y me estás diciendo que por ti vas a ayudar mentalmente a la gente por estar moviendo los labios en TikTok. ¿Tú hace cuánto me sigues realmente Dalas como para haber visto todo mi contento y todo? Yo no te sigo. Pues entonces hay muchas cosas que no has visto también de mí. Dime, ¿qué has hecho tú para la salud mental de la gente? Por favor, ilumíname. Por ejemplo, a mí me encanta subirle la autoestima a la gente. Y que se sienta querida y que no se vea feo. ¿Cómo lo haces? Me encanta decirle a la gente que tiene talento en su interior. Me encanta que todo el mundo es grande, en su interior lo digo. Todo el mundo tiene talento, no te sientas mediocre, eres un grande. Siempre lo digo. O sea, ¿dices frases así en tus TikToks? No, no solo digo frases, también he ido a dar comida y yo mismo he organizado una queda alimenticia. Me gustan mucho los perros, a veces posteo perros que están en adopción y luego efectivamente me enseñan la foto de cómo ese perro recibió su familia. Y dentro de toda la mierda que hago, que al final es lo viral, también he hecho cosas bien. ¿Sabes? Y eso no me lo quita nadie. Sí, algo habrás hecho bien. No te digo yo que no. Pero vamos, que todo esto sale de decir que no aporta nada a los TikToks. Se juro que por mover los labios, a veces, mucha gente se tira viendo TikToks todo el rato. Entonces, el momento que tú... Yo tampoco lo entiendo porque yo no... Nunca he sido consumidor, yo he sido creador. Yo no entiendo eso, pero pues hay niñas o niños también que privé, por ejemplo, el grupo en el que yo estaba o que se formó ahí. Ha sido su día a día, ha sido como su forma de vida, literalmente. Y ahora mismo si tuvieras delante una fan de BTS... O sea, a lo mejor es otra o totalmente otra cosa. Tendría cosas en común con una fan de Dallas o de Naim DaRaech y de Arias. Pero te diga en tu momento, porque es que tú no tienes nada que ver con BTS y tampoco tienes nada que ver conmigo. Son cosas totalmente diferentes. No, sí, sí tenemos que ver que tenemos fandoms y tenemos fans y tenemos gente que nos sigue. Eso lo tenemos que ver. Entonces, tú eres el motivo de vida de aunque sea solo una persona. Y hay alguien que vive gracias a ti y a tus vídeos y a tus cosas y a verte la cara. Porque eres su ídolo. Y eso es así. Sí, pero de nuevo te digo, el tipo de contenido que hago yo con respecto al tipo de contenido que haces tú por la gente que te sigue... El que es muy destructivo, Dallas. Yo, por ejemplo, no sabía esas cosas de salud mental que me habías dicho. Yo tampoco sabía por qué. Porque sé lo malo. Sé la movida que tienes con Wismichu. El tema de Miare. Que sabes cositas de Auron y tienes ahí un pacto con él. ¿Sabes cómo que...? ¿No? Sí. ¿Tienes un pacto con Auron? Con Auron. Pues que yo sé que Auron tú no lo criticas porque él... ¿Cómo te explico? No... No me quiero mover en terrenos personales, pero... No, no, dime, dime, dime. Yo creo que esto es mejor que no salga, pero a mí alguien de confianza me dijo que tú no criticabas a Auron y tenías para hundirlo. Porque todas sus bromas, por ejemplo, son de un tío que es un doblador. ¿Un doblador? Un doblador. El tío, toda la... ¿Su broma son un doblador? Me habías dicho eso, pero me lo he sacado así y creo que eso es personal y es mejor que no esté. Yo creo... No, da igual, pero pondré igual, es que me diga totalmente igual. Porque es que me parece bastante absurdo. No, no, pero yo lo digo por mí. Pero bueno, no te preocupes. Te lias mucho, eres una persona que te gusta mucho elucubrar un millón de frases que en tu cabeza suenan muy bonitas, pero luego a efectos reales no tienen mucho sentido. Porque como por ejemplo lo que dijiste de la asociación de influencers, eso creo que en tu cabeza suena súper bien, pero... Vale, mira, yo te lo voy a explicar. Eso realmente fue... No, no, te lo voy a explicar, brother. Eso realmente no tenía que ver con el tema, pero fue la única manera de desviar el tema, ¿vale? Yo voy a ser sincero, yo no sabía qué hacer, yo no tal. El primer consejo que recibía de alguien, pues lo hacía. Y me dijeron, oye, debemos bien desviar el tema porque ahora mismo todo... O sea, una cosa es lo que dije y otra cosa es que sea un violador. Entonces tú tienes que entender la preocupación de mi equipo al haberse enterado de mi cagada. El fuera de cámara te has hecho, ¿sabes? Entonces tú fíjate que ahora me has sacado el tema de lo de la asociación de influencers, de tal. O sea que pues justo logramos lo que queríamos, que era que la gente hablará de otra cosa, pero no de la violación. Que hablará de que este tío se ha montado una peli en su cabeza, pero al menos... Sí, pero escucha, porque tú dijiste, ¿y si todo esto ha sido un plan para que el gobierno nos haga caso? Es lo que te digo, fue una técnica de desviación, pero en lo del comité de influencers yo quiero que me escuche, Dalas. Tú dime qué medio de comunicación no está controlado excepto el nuestro. Uno, está los periódicos, está la radio, está las noticias... ¿Controlado o coma? ¿Qué te refieres con controlado? Controlado es que tú puedes ahora mismo, yo en este vídeo, me puedo cagar en la madre del rey como poder. Podemos. Y lo pueden ver millones de personas, ¿entiendes? En Telecinco no, en la radio no y en el periódico tampoco. Lo que dices tú, nadie lo controla, nadie lo guioniza. Haces y deshaces como te sale de las pelotas. Escucha un momento, creo que honestamente no sabes cómo funciona el tema de los medios y no tienes idea. El problema con los medios es que es un redactor jefe el que controla lo que dicen los periodistas, pero los periodistas muchas veces dicen lo que les da la puñetera gana. Y luego si tú quieres, o si el gobierno quiere coger y denunciar algo, por ejemplo hace no mucho, la policía se creyó contra, no me acuerdo qué medios, también por decir cosas sobre la policía. Y lo hace independientemente, o sea, yo no sé qué estás hablando de que los medios los controle al gobierno, porque eso no es verdad. Sí, es verdad, porque en el chiringuito de Pepe no salieron los audios de Florentino Pérez, por ejemplo. Porque eso lo controla alguien de dentro de la propia... Pues ya está, tú tienes un canal de televisión, no, tú tienes un canal que lo ves más gente que el chiringuito de Pepe. Pero porque simplemente es un equipo grande, eso no lo controla el gobierno. A ti alguien, ¿tú has tenido algún financiamiento por fines políticos? Yo claro que no. Pues la tele, y los periódicos y la radio, sí. Sí, eso sí, es claro que lo hacen. Pero eso no quiere decir que... Y tarde o temprano no van a controlar, en China ya se hace. Sí, pero en China es otra cosa. No pueden ni fumar, no. Escucha, a veces los medios pueden decir cosas sin ningún tipo de aprobación del gobierno. No hay alguien del gobierno que diga, esto sí, esto no. Es los redactores jefe dentro de cada medio de prensa los que deciden lo que se publica y lo que no. Pero eso no es algo por parte del gobierno, estás muy confundido ahí. Y a ti no te controla nadie porque sería virtualmente imposible que el gobierno te dijera, esto publicalo, esto no. En China ya se lleva a cabo. Pero que esto es la China comunista. Si en China los influencers tienen una norma. Porque esto no es la China comunista. No, no, no. Yo creo que no somos conscientes del poder que... Yo mucho menos, pero no somos conscientes del poder que tenemos. Y te darás cuenta en unos años. Yo creo que es así. O sea, tú piensa que en 10 años tu hijo ya no va a ser... La tele va a ser nuestra radio, ¿vale? Para él. Las redes es lo que dominará a todos. Escúchame. Quiero honestamente que tienes muy poquito conocimiento de las cosas. Y dices las cosas que te suenan realistas. Pero no sabes exactamente cómo funciona realmente el sistema. ¿Te crees que realmente el gobierno controla todas y cada una de las publicaciones que hace la prensa? Y así no funciona. Y muchas veces los partidos políticos del gobierno se creían contra medios por las cosas que dicen de ellos. Esto no es China. No, pero está claro que los canales siempre tienen... O sea, L5. ¿De qué es? Tú sabes si es más de derechas o más de izquierdas o la sexta o cuatro o no sé qué. Tú lo has visto los canales. Los periódicos, el mundo, el actus y... Sabes que cada uno tira para algo. Los influencers, ¿cómo están? Tú los ideales no los clasificas. ¿Por qué? Porque no hay fines políticos. Cada uno piensa lo que... Somos como personas reales. O sea, no hay ni derechas ni izquierdas ni... No, directamente los influencers no hablan de política. No se meten en esas cosas. ¿Por qué? Porque nos han separado de la tele. Pero es que nosotros somos más importantes que la tele ahora mismo, ¿me entiendes? Es solo eso a lo que yo voy. Bueno, da igual. Quería hablarte ahora del tema de Mosto, ¿de acuerdo? ¿Tú le pediste a él que recortara esa parte? Yo, al acabar la llamada con Mosto, como hace los vídeos, ¿vale? Porque lo digo porque había gente que me analizaba los vídeos, que no sé qué, pensando que yo hacía contacto visual con Mosto. Pero Mosto hace los vídeos a través de una llamada. Y te dice que mires a la cámara. O sea, realmente no estáis en vídeo. No es como lo estamos haciendo ahora mismo tú y yo. Entonces, al acabar la llamada, yo sabía que había dicho más de una sandez. Escúchame un momento. La pregunta era simple. Y me estás contando toda tu vida. La pregunta es, ¿le dijiste que lo recortara o no? No le dije esa parte, pero yo sí le dije que había dicho burradas y que había cosas fuera de lugares que tenía que cortar. Y luego él me contestó, ¿qué va, bro? Yo le he visto todo bien, yo le he visto súper bien. Porque en verdad yo había tenido una buena sensación de la entrevista. ¿Qué pasa? Que sabía que había que cortarse cosas. Y de repente, cuando yo veo la entrevista publicada, veo el trozo polémico. Él no lo había quitado, él lo había puesto como gancho. Es decir, esto que pones al principio de vídeo y luego te comes todo el vídeo. O sea, se puede decir que sí que se lo dijiste, ¿no? No, porque no me acordaba de lo que había dicho. Pero dijiste que había dicho algo fuera de lugar. Yo sabía que había dicho algo fuera de lugar. Pero no el que... Para no acordarte de eso, o sea, por favor. ¿Tú lo veías mal antes o no? Claro que lo veo mal. Claro que lo veo mal. ¿Antes lo veías mal? ¿Antes cuándo? De la polémica. El tema de correrme dentro. Yo no lo veo mal siempre que sea con consentimiento. Pero yo con Mosto... Claro, yo lo veo. Yo dije que no, pero porque con Mosto estaba haciendo la broma de cachondeo y me pasé de verga. Porque yo soy muy bizarro, pero yo no me... Luego pasamos a otro tema. Él me hacía preguntas y yo no me acordé de eso exactamente. Y nunca me pasó el vídeo, nunca me pasó nada para que yo lo viera. Tranquilo, te vas mucho por las ramas. Lo siento. Me cuentas toda la vida de la historia. Perdona. La pregunta es muy simple. En ese momento, cuando tú lo dijiste, mientras lo estabas diciendo, ¿tú pensabas que eso era normal, que estaba bien decir eso? Si te soy sincero, no que estaba normal, pero como que tampoco le vi la gravedad en ese momento, como que me hice el gracioso y ya. Porque yo sabía que no estábamos en transmisión ni en directo y luego me olvidé de ese tema. Luego supe que había algo que había que borrar. No voy a hablar porque me voy a ir por las ramas. Prefiero que me hagas preguntas. Una pregunta, ¿alguna vez has hecho un test de IQ? ¿Qué es eso? ¿Un test de qué? No te he escuchado bien. ¿De IQ? De IQ. Sí, de IQ. ¿Eso es una abreviación de algo? Sí. ¿Poeficiente intelectual? Sí, pues he hecho un test. ¿Qué te salió por curiosidad? No me acuerdo. Vale, ok. Lo hice de pequeño. ¿Por qué lo preguntas? ¿Curiosidad? Porque te veo muy disperso. Un momentito, un momentito. Me ha llamado tonto sin querer llamarme tonto. Me ha estado vueltos a la cabeza ahora, ¿eh? ¿Tú has hecho uno o no? Yo sí. Es algo que he hecho varias veces. ¿Y cuánto? Habitualmente me sale entre 125 y 135. Si algún día lo haces, ya me dices tu resultado por curiosidad. ¿Vale? Ok, de lujo. Sobre el tema este. Después de tú decir esta burrada que soldaste, ¿eh? Que al parecer en ese momento no lo viste mal. Pero luego te diste cuenta lo mal que estaba o no te diste cuenta. Eh, no, obvio. Yo cuando lo vi subido, sí, sí me di cuenta que fue un error. Un error. ¿Alguna chica con la que hiciste esto? Luego te escribió y te dijo, oye, ¿esto qué pasó tal? Yo ya estaría entre rejas. No tiene por qué. Hay chicas que a lo mejor, pues, les da más igual porque puede haberlas. O directamente pasa de denunciarte porque no se quiere meter en esos rollos. No. Pero puede ser que alguna vez yo te dijera, oye. Siempre que me he corrido dentro de una mujer, Dalas, ha sido normalmente mi novia. Y es porque ella toma las pastillas y tal. Lo que pasa es que yo ahí me hice el... Si no, yo tendría muchos hijos. Ya, yo no soy estéril tampoco. Yo me hice lo que yo como si hablara con un amigo y estuviera haciendo bromas, pizarra. Pues así, y luego, pues, el fallo fue. O sea, lo digo es que eso que dijiste, nada es real. Que yo me corro dentro de las mujeres, si es real en algunas ocasiones, con su consentimiento. Si yo lo que digo es real, yo ya estaría en la cárcel porque más de una me hubiera denunciado. No, escucha, no me digas argumentos. No me digas argumentos de por qué. Te doy argumentos, Dalas, porque yo también vengo aquí también a reconocer el error que yo tuve. Pero también a decir una cosa, yo no soy ningún violador porque si no yo estaría en la cárcel, soy mayor de edad y si no se demuestra que yo soy un violador y si no me culpan y con todo lo que ha pasado, no puede venir una sola chica porque la ministra de Igualdad, me da igual dispersar, me da la ministra de Igualdad, en teoría puso en fiscalía una denuncia y no sé qué. ¿Sabes lo que vale eso? Un culo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna chica que haya verificado lo que ha pasado. Entonces, una cosa es que yo sea tonto en las redes, que sea irresponsable y otra cosa es que yo sea un violador. Eso es lo único que yo quería dejar claro. Vale, eso ya lo he escuchado muchas veces, no te preocupes. Lo que quiero entender yo es, entonces, lo que tú dijiste ahí es full mentira. No hay nada de verdad en eso. ¿Te he dicho lo que hay de verdad? ¿Sí o no? ¿Te he dicho lo que hay de verdad? Si me repite exactamente lo que dices. Sí, sí, no, la pregunta es simple. ¿Es mentira? ¿Sí? Sí. Vale. Gracias. ¿Pero el qué es mentira? ¿No me puedes repetir la frase? Porque es que yo no me acuerdo realmente exactamente palabra por palabra lo que dices. ¿Tú te acuerdas? Es simplemente si las cosas que dijiste en ese momento en la entrevista eran mentira o eran verdad. Y ahora me estoy diciendo que es mentira. No, pues hay cosas que eran verdad también. Vale, no, no. Solo la afirmación completa que dijiste es mentira. Tú no terminas y luego dices que eres estéril y que hiciste la vasectomía. Pues a lo mejor un día a mi novia sí para hacerle la broma. A lo mejor te puedo estar mintiendo si ahora te digo que te estoy diciendo la verdad. Me entiendo. O sea, yo a mi novia no le puedo hacer una broma de ah, soy estéril, jaja. Y que ella sepa que no, pero tú no lo puedes hacer en coña. Te explico. Lo que dijiste fue una situación muy concreta, muy específica. Dijiste que tú terminabas dentro y que luego decías, no te preocupes, no pasa nada. Y lo describías como si lo hayas hecho varias veces con varias personas. ¿Ves? No dije nunca no te preocupes. Dije tú cuando me dijo... Bueno, es que es lo mismo. No te preocupes, a tú tranquila es lo mismo. ¿O tiene alguna diferencia? No, porque tú has dicho como si lo dijera yo y realmente me pregunta Mosto, pero tú ¿qué haces cuando tal? Y yo digo, tú tranquila que soy estéril, ¿sabes? Y digo eso, ¿sabes? No, tú lo has dicho como que yo todo el rato lo decía. Sí, sin la pregunta de Mosto. Lo has dicho como si fuera un monólogo, como si yo estuviera diciendo eso, ¿sabes? Vale, da igual. La cuestión es que tú describiste una acción muy concreta y muy específica. Y luego tú simplemente coges y sueltas. Esa es broma. Que menuda broma. Desde fuera, ¿cómo lo verías? Desde fuera es una broma y mis amigos lo saben. No. Y una persona normal, no tus amigos. Yo por lo que he visto ahí de todo, mucha gente. Dice, la gente que me ha visto al menos una vez sabe que es broma. Y la gente que no, pues es que yo que sé, la peli que se monta. O sea, no me conocen. Lo que yo dije, pues al final es lo que la gente va a ver, ¿no? Pues este tío es un enfermo, este tío está loco, este tío hay que llevarlo al hospital, ¿no? Bueno, desde fuera te digo yo que no se ve como una broma. Se ve como un acto que describes con toda naturalidad. No se ve dónde está el chiste, la broma, el humor negro por ahí en medio. Bueno, pues yo dije que mosto se rió, ¿no? Entonces, yo como si fuera un cómico, si fuera alguien que intenta hacer reír a alguien, yo hubiera conseguido mi objetivo, que es que se riera. Así que, bueno. Como si fueras un payaso, ¿no? Y ahora también, ahora también te has reído. Como si fueras un payaso, literal. Bueno, soy un payaso que da de comer a mucha gente. A ti, por ejemplo. Sí, aún no estás esperando que vengas a darme la cucharita, el avioncito. Claro. ¿Qué tienes en la mano? Un calcetín. Pensaba que era un condón por una vez en tu vida. Las cosas como son. Yo antes, honestamente, solo te consideraba tonto, a secas. Pero después de eso, dije, este hombre es malo. Porque para hacer eso es de ser malvado. ¿Estamos de acuerdo en que hacer eso es de malvado o no? ¿El qué? Lo que escribiste con el androista con Mosto. Eso es de ser muy cruel. Es de ser un canalla. Efectivamente. Entonces, me parece normal que la gente te vea como un canalla. Yo por eso, cuando la gente me dice o me agacho la cabeza y digo, es que mira, yo me he metido en muchas polémicas, si lo sabes, temas de aborto, temas de tal, no sé qué. Pero esta vez no fue algo que yo quería defender o quería, ¿me entiendes? Fue una cagada. ¿Quieres aprovechar para disculparte ahora antes de seguir? Porque aún queda unas cuantas preguntas más. ¿Quieres aprovechar para disculparte ahora? Eh, sí, lo siento. Espera, espera, espera. Aprovecha y ponte de rodillas que sería la mejor disculpa. Tío, papi, escúchame. Si quieres arrepentimiento de verdad, arrodíllate y pide perdón. Es como lo hacen los hombres. No, así no lo hacen los hombres. Yo, basta con mi palabra y que diga perdón. Hay mucho que me lo haya pensado. No me voy a arrodillar, Dalas. No te vas a poner de rodillas. No creo, porque siento que es más por más humillación o como hacerte de payaso. ¿Quieres que te siga haciendo de payaso en vez de que pida perdón? Pero, ¿esto que eres un payaso? ¿Qué menos, no? ¿No es la risa? No, porque ahora estoy pidiendo perdón, sinceramente. ¿No querías que pida perdón? ¿Qué quieres? ¿Que pida perdón o haga otra gracia? No, bueno, las dos. Las dos. No, no, porque la liamos. ¿Por qué? Bueno, pues pide perdón como te sea mejor. Te pides si quieres. No, lo siento. A mí no vas a hacer así. No, no. Solo le pido perdón a la gente que quiero y a la gente que realmente se llevó una decepción. Porque la otra gente se desahogó bastante. ¿A qué te refieres con que se desahogó? Se estaban ahogando. Hijo de puta. No, se desahogó gente como tú, que hizo un videíto fatal o... Que bueno, que yo eso lo veo más como trabajo, pero gente de los mensajes, sobre todo, violador de mierda, ojalá te muera. Como vea a tu hermano o a tu madre, les haré lo que tú haces con ellos. A Tyson también te le corres dentro. Un montón de cosas feas. Entonces yo a esa gente no le voy a pedir perdón. A la gente, a mis fans, por apoyarme. Y que la gente se meta con ellos y no tiene ningún motivo por el cual defenderme, como bien has dicho tú. A esa gente yo le pido perdón. Y bueno, a la gente que ha sufrido algún tipo de abuso o algo también. Porque, pues, no es un tema para tomarse a risa. Te cuento lo que yo pienso, ¿vale? No digo que sea lo que tú tengas en mente y nada así. Pero lo que yo pienso es que, sencillamente, tú estás acostumbrado a un tipo de relaciones con adolescentes. Porque, a fin de cuentas, tú mismo acabas de salir de la adolescencia ahora mismo. Y que las relaciones que he tenido en ese momento, pues, tú las tenías sin ningún tipo de cabeza ni ningún tipo de nada. Y lo que contaste, creo honestamente, que es la realidad. Porque no me suena a broma en absoluto. Todavía dices que es broma y no sé qué. No respondas, porque no te falta ni que respondas. No te preocupes, ya me lo dijiste antes. Yo a mí no me suena para broma en absoluto. Y creo que lo que dijiste es, básicamente, lo que hacías. Y si alguna chica no sale, es porque, básicamente, le da hasta vergüenza. La verdad. Yo te voy a decir en lo que yo fallo. Y en lo que yo fallo es en mi autocontrol y en mi impulso. Pero yo jamás... Para correr. Hago cosas con maldad. Yo he tenido una relación igual que tú. O igual que cualquiera. Desde que es adolescente, cuando tienes tu primera relación, cuando crees que sientes ese amor idealizado. Y como esa intensidad que, al final, te hace cometer errores. Y gente que es impulsiva o gente que es arrebatada, pues, al final, no está preparada para tener una relación. Y yo me he dado cuenta de eso hasta hace poco, ¿sabes? Cuando conocí a una chica muy tranquila y cuando discutía con ella, ella agarraba y se iba. Y eso para mí era como, hostia, muy bien. Porque notamos nuestro espacio y luego estamos súper bien, ¿sabes? Y yo fallo en eso, en ser gritón, en ser como tal, pero en momentos muy calientes. Pero yo no tengo maldad con las otras chicas. Por eso se ve que siempre me han querido y se ve que siempre ha sido la relación bonita. Yo no soy un cabrón ni pienso en su mal para ellas. Que yo me corra dentro de una tía y le diga que soy este y la deje embarazada. O le transmita alguna enfermedad desde ser un hijo de puta. Y nunca me han denunciado ni por eso, ni nunca he hecho eso. Ni nadie que me conozca te va a decir o afirmar eso, ¿sabes? Una tontería que yo dije. Bueno, en realidad... Y que yo soy excelente y tengo problemas con la justicia, los tengo. Pero no es nada grave ni nada del otro mundo porque si no, ya tendría serios problemas. Yo ya he pasado por lo mío y te aseguro que, mira, yo no quiero hablar del tema mucho porque no puedo realmente. ¿Ya fue el juicio? Yo de este tema lo tengo prohibido totalmente hablar. Sí, no, no, no te preocupes. Ya no hables más del tema. Si no puedes hablar, no te voy a hacer preguntas sobre eso. Igual que tampoco incluí los detalles que me diste en su día. Si algún día salgo acusado de violación, yo soy un violador. Ahí la gente lo podrá decir, lo podrá tal, pero que la gente no haga sus propias conjeturas, ¿sabes? Que la cagué, lo siento, pero no lo cojas. Sí, ya está. ¿Mantienes contacto con las chicas con las que has tenido relación? Relación de adultos, me refiero. Las dos primeras no, porque fueron demasiado intensas, bueno, y las dos últimas sí. O sea, ¿he estado solo con cuatro chicas? He estado con cuatro chicas, como novia. No digo como novia, ¿eh? Digo con las que haya estado en la cama. Ah, no. En la cama han sido más niñas. Más chicas. ¿Te molesta que diga la palabra niña? Es que por favor, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Fami, hay gente que llama nenes o nenas, tío. Sí, pero igual, es muy creepy, es muy creepy. Mejor evítalo. Pero tú porque ya estás viejito, Dala. Viejito, dice. A mí yo hace tres años, yo era un niño, cabrón. Tú hace tres años eras como yo, entonces se entiende que tengamos diferente vocabulario. Tú eres más abuelete. Tú dices más una mujer, ¿sabes? Pero yo no estoy acostumbrado, para mí son las niñas y los niños. Entonces, aprox, ¿cuántas han sido? ¿Te acuerdas del número más o menos? No. ¿Ni por encima? No lo sé, no te sabía. ¿Te acuerdas del número? ¿Con cuántas mantienes contacto? Con una. ¿De verdad? Es cara, pues, la única que me gusta. No digo de mantener contacto y de hablar todos los días. Digo de ni que sea haber quedado bien como amigos y una vez al año decir, ¿eh? ¿Cómo vas? Ah, no, pues con todas, con la mayoría. ¿Cómo con qué porcentaje? Ah, sí, de que poder verlas y tal, con el 80. 80, eso es bastante. ¿De esas cuántas te escribieron para decirte algo de apoyo? Bastante, porque sobre todo cuando la gente vio que se sobrepasaba era tipo, yo sé que tú no has hecho esto, ¿sabes? Así que, estate tranquila. Yo ni siquiera me he atrevido a hablarle a ninguna chica con la que te he mantenido contacto para tampoco... ¿Cómo te explico? Hay chicas que no tengo sentimiento con ellas, es decir, las conocí a lo mejor o me llevaba bien con ellas, pero tampoco tenía afinidad. O sea, en la cama ha habido sentimientos, sí, pero también ha habido chicas de una noche, ¿sabes lo que te digo? Y no hay problema. ¿Ese 80% o qué porcentaje, aprox, te escribieron para decirte yo sé que no eres así? Con las que ha habido algo de sentimiento, algo de afinidad. ¿Y esos son? No, Dalas. Yo soy tonto, pero no cago... ¿Cómo que habías dicho? Tú habías dicho algo muy feo. Que parece que me cago al hablar. Ah, sí. Eso estaba feo, ¿eh? Y ahora también. Y cuando me han preguntado el coeficiente intelectual... Veo que me lo estás preguntando por eso, ¿sabes? A ver, te cuesta, te cuesta, seamos honestos. Preferir que la gente te tome por tonto o que te tome por malvado. Yo antes te tomaba por tonto, pero luego te tomé por malvado. Tú reconoces que muy listo no eres. ¿Eso es capaz de reconocerlo? Yo no soy listo, no soy nada listo. Soy bastante tonto, sí. Vale, está bien, está bien. ¿No te consideras listo? Yo sí, la verdad es que pienso que mentalmente me entreno todos los días para intentarse lo más listo posible. Y vale, ¿qué crees que es lo más importante de este mundo? Ya que eres tan listo. Solo te queda preguntarme el sentido de la vida. Creo que depende de cada persona. Cada uno tiene sus objetivos. No, respirar. Lo de payaso se te da bien, ¿eh? Eso se te da muy bien. Es la verdad, es lo más importante. Eso se te da muy bien. Cuando se nos respira, cabrón. Siempre lo digo. Da igual donde esté, da igual. Respirar es lo importante. No hay nada mejor que tú vayas a hacer que yo. Ni que mi perro que está ahí tumbado. Míralo. Solo quiero que lo veas. ¿Y qué me dices de la gente que está conectado a una máquina y respiran por ellos? Pues esa gente... A veces es que le lata el corazón, ¿no? No, pues esa gente no se aleja mucho más que nosotros porque tú eres esclavo de algo. Tú tienes tu dependencia. Todos somos iguales, tío. Y tú eres igual de hormiga que todos, tío. Por más que te creas así... No, para nada. Somos igual de todos. Pero las cosas como son. Vamos al mismo sitio todos, tal. No, no. Yo no es que me crea que sea superior al resto de gente. Hay gente mucho mejor que yo, claro. 20 de coeficiente intelectual que, joder, sería muy poco. Tío, voy a acabar en el hoy igual que tú, ¿sabes? O sea, no vas a tener una vida mucho más... No sé cómo explicarte mejor que yo. Alardear de inteligencia es algo que está feo. No queda bien. Es como el rico que tiene dinero. El que tiene de verdad se pone camisa. O se hace el tonto. ¿Por qué? Hay gente que tiene dinero y se compra el Lamborghini. No, pero los que tienen de verdad no necesitan alardearlo. ¿Cómo lo sabes eso? Y la gente inteligente de verdad no necesita alardearlo. ¿Cómo lo sabes? Por experiencia. ¿Cuánta gente rica conoces? Creo que más que tú. Sorprendeme. ¿A quién conoces rico? No, a nadie. ¿Ves? Ahí he cometido un error. Es que, claro, el tonto, el inteligente te dice... Escucha. ...yo no conozco a ningún rico. El listo o el falso o el tonto te va a decir... No, conozco a este, conozco a este. Y en verdad ese es el más tonto. O sea, que sí conoces pero no me lo dices porque... Si conoces eso demuestra que en realidad sí los conoces porque no me dices a quién conoces. Si conozco a millonarios y conozco a gente que tiene dinero, pues no te daré nombres y ya. Simplemente. Pero por respeto a ellos. Y ya. Y ellos no muestran que tienen dinero. Ahí es donde tú ves el rango. La gente que tiene poco y necesita aparentar que tiene más para que su trabajo vaya bien. Por ejemplo, a pequeña escala, youtuber andorrano que necesita tener un coche fantástico para que al final... Pues más tenga más visitas y tenga más tal. Eso al final se entiende cuando alguien hace eso, cuando alguien tiene que alardear por eso. Pero el dueño de Facebook pues va en camisa, ¿sabes? Tampoco hace falta que lo conozca, va hasta que se ve. Mayweather no iría con joyas y no vendiera más por llevar esas joyas. Iría en calzoncillos y en chancas. Escúchame una cosa que quiero concretar. Yo en ningún momento he dicho que me creo lo más del mundo. Por supuesto que hay gente infinitas veces más... Pero como tengo un 120, un 125. ¿Te has preguntado tú? Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo solo te estaba preguntando a ti. Es como lo has dicho. Es como cuando he hecho los deberes, cuando alguien te dice... La clase... No, mira... Fueres el de la clase y el que decía hoy había deberes, ¿sabes? La verdad es que no, nunca hacía los deberes. Era terrible. Era de esos. No, la verdad es que nunca los hacía, era terrible. Es que ese no es el punto. Yo solo te lo he dicho porque, primero de todo, preferir que la gente piense que eres tonto a que eres malvado. Eso es primero de todo. Y segundo, que es mejor poderlo decir, concretar, para que si en algún momento te cuesta algo digas, ah, es porque me falta capacidad para poder comprenderlo bien, ¿sabes? Si según tú me falta capacidad para eso, yo respeto que tú me veas como alguien más tonto, ¿no? Yo no digo que una persona que te dé menos la capacidad... Para mí todo el mundo es grande, yo te lo he dicho. Para mí alguien que tenga poca capacidad puede ser Messi, ¿sabes? Y tiene capacidad, pues, para meter goles, ¿sabes? Sí, claro, pero es que estamos hablando ahora, concretamente, estamos hablando de algo muy importante. Para poder ser capaz de valorar correctamente tus decisiones de vida. Uno sabe si eres listo o tonto, porque depende para qué. Sí, es cierto, hay muchas inteligencias, eso es verdad, pero tenía que ver bastante con el tema. De tu capacidad para decir ciertas cosas que no. En fin, hablando de cosas que no, vamos al tema del aborto, que eso me parece súper fuerte. Creo que lo más relevante que me parece, cuando dijiste en un TikTok, te pusiste a decir que sí, tú has pasado por algo tan fuerte como es una violación, que claro, que culpa tiene la criatura que tienes dentro. Y te señalas la barriga en plan de, uh, estoy embarazado. ¿Eso sigues pensándolo? Claro que sí, porque yo lo te digo. Lo que yo dije después no era real. Lo que yo opino sobre la vida de una persona sí es real y eso siempre para mí va a ser así, ¿sabes? Que me haya contradicho con la barbaridad que dije. Pues sí, gracias mosto y cagada mía, ¿sabes? Fue de los dos. Escúchame, eso es lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es si tiene algo de racional para ti estarle diciendo a audiencia de chicas súper jóvenes que te siguen millones que, si son violas, piensen en la criatura que tienen dentro. ¿Tú sabes cómo podría destrozarle eso a la vida? No, yo no dije eso. Yo dije, eso si tú recortas el vídeo y agarras lo que te interesa, sí, pero yo dije, sé que duele, sé que es algo fuerte. Pero imagínate que violan a una chica. Realmente el fruto de esa violación no es algo malo. Yo qué sé. No, no, no es algo malo. El fruto, el bebé. Si ese bebé naciera, ¿tiene por qué ser mala persona? Dala, responde. No, no, no. Responde. Pero responde. Es el que tiene por qué ser mala persona. Hay alta probabilidad. Sí, la psicopatía puede ser hereditaria. Así es. Vale, pero has dicho puede, ¿no? Has dicho la palabra puede, ¿no? Puede, sí. Vale, pues entonces la palabra puede no quiere decir que esa persona vaya a salir así, ¿sabes? No tiene la culpa realmente. Pero es que aunque no salga así, cada vez que esa mujer vea a su hijo, ¿en qué crees que va a pensar? Y... Tener una criatura cuando no la estabas siquiera deseando ni estás preparada en absoluto para tenerlo. Yo estoy a favor del aborto, sí lo digo, porque es algo que se va a hacer igualmente. Es como que por más que yo diga, por más que tal, pues al final si la manera más segura de que una mujer aborte es haciéndolo por la vía legal y tal, pues yo estoy a favor de que aborte antes de que corra su vida peligro y mi hija un día sin que yo me entere pueda abortar y que se muera por intentarlo, ¿sabes? O sea, al final, estoy a favor de que sea seguro, no estoy a favor de la inconsciencia que se le da a esa vida. Es decir... Tranquilo, vas muy por las ramas. La pregunta es, ¿en qué crees que pensará la mujer que ha sido violada? Que tú le dices, ten el hijo, ten el hijo porque no tiene la culpa, el violador. No, no, yo no le digo... ¿En qué crees que pensará cada vez que tenía su hijo? Yo extremicé un hecho, le dije, vale, ¿qué tal caso más extremo de una violación? Yo sé que es duro, yo sé que éticamente, como todos lo vamos a decir, es, ah, no, eso como es de alguien violado, no sé qué, no se puede, pero es que realmente si te vas al bebé, a lo que lleva adentro, que maten al violador. Tú imagínate que el violador no está en los planes, la mujer y el bebé. Yo creo que realmente el bebé ahí no tiene... Respóndeme la pregunta, maldita sea. Culpa de nada. Claro que no trataría de convencer a nadie lo que... Pero esa no es la pregunta, escúchame. La pregunta es, ¿en qué crees que pensará esa mujer cada vez que mire a su hijo? Pues no lo sé, depende de cada una, Dalas. ¿Qué pensarás tú? Tu mente, tú lo has dicho, no es igual a la de nadie. Tú y tu conjetura es, ¿conoces alguna a alguien? Como para poder decirlo con tanta seguridad. No, por suerte no. Porque yo creo que después de un año... Yo no me acuerdo ni mal. Mi madre no sabe cómo yo era de bebé y ahora me ve la cara y después de 15 años, si yo fuera producto de una violación, pues bendita. Violación, brother, porque ha salido mi vida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tío, por favor. ¿Qué más da? Si quiero hablar y fuera bebé, yo digo, mira, vale mamá, ok, vale que esto no ha sido deseado, vale que esto no ha estado bien, pero yo no tengo culpa de nada. Pero yo me pongo en un caso extremo, yo jamás trato de convencer a alguien. Y tío, mis novias han tomado la pastilla, yo no estoy en contra del aborto, te lo repito, estoy a favor. Y no estoy hablando de eso. Estamos hablando del aborto, lo que tú intentas hacer es cerrona para tener un clip guapo y poder decir tal, pero no, yo no te... No, quiero que se entienda bien el punto y quiero que se entienda que jamás voy a tratar de convencer a nadie de eso, ¿sabes? Siéntate un momento, quiero que me mires ahora mismo. La pregunta que te hago es, ¿y el hecho de que la mujer vaya a tener, no solo un hijo de un violador, sino que de encima, tenerlo en un momento de su vida en el que no está preparada porque no ha deseado tener un hijo? ¿Cómo crees que un hijo afecta la vida de una persona o la responsabilidad que es? ¿Cómo puedes decir ese consejo de, tenlo igual porque el hijo no tiene la culpa de nada? ¿Cómo crees que va a ser la vida de esa mujer después, teniendo que ser madre soltera de un hijo no deseado? Pues tío, pregúntaselo a las familias de África. Joder, macho. La pregunto a ti, a las familias de África. Yo es que no he sido padre, yo tampoco sé ese sentimiento y desconozco. Piénsalo por un momento, da igual que no he sido padre. Piénsalo por un momento, ponte en la situación, ¿vale? Ponte en su situación, que tú eres mujer, que te ha violado un tipo y entonces eres madre soltera de un bebé que no es deseado. ¿Sabes las responsabilidades que hay un bebé? Eso solo sabes, por lo menos, ¿no? Claro que lo sé. Sabes que la gente no duerme cuando tiene el hijo. Claro, y yo estoy a favor de que esa persona aborte, pero que sea consciente de que se está yendo una vida. Pero tú lo que le estás diciendo es, siéntete mal, porque es que no estás pensando en la vida, ¿no? No, 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 no es siéntete mal, es piénsatelo bien. No es siéntete mal, es valora la vida. Es que no hay ni que pensarse. Porque hay veces que en el aborto no se tiene ni siquiera en cuenta el bebé, es como, opa, pues se aborte y yo no estoy a favor de eso. Es como, medita bien en qué punto de tu vida está, valora bien si ahora realmente... O sea, como que sea... O sea, tú, si fueras a matar a alguien, te lo pensaría realmente, si fueras a dispararle a alguien. Pero como está mal visto, pues no se te pasa por la cabeza, pero abortar, como es algo que está súper bien visto, la sociedad lo ha aceptado y tal, pues la gente no tiene conciencia a la hora de hacerlo. Se la suda muchas veces. Hay muchas que no, pero muchas sí. Y es lo que a mí me duele. Es solo eso. ¿Estás hablando del hijo de un violador? Es que tú lo hablaste en tu TikTok. Yo no te lo sacaría si tú no lo hubieras dicho. No, 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 pero yo hablé muchas más cosas del TikTok, pero te vas a la manera más fácil de poder debatir esto que es con el aborto en el caso de violar. Y yo, claro que si a mi hija la violan, voy a querer que la aborten por lo legal. Pero lo que yo voy a tener es una carga de conciencia de vida, cosa que muchas mujeres y muchos hombres tampoco la tienen a la hora de abortar. ¿Qué vida exactamente sería? Por supuesto que es una vida, ¿vale? Eso no hay discusión al respecto. Pero me explicas qué nivel de vida es una vida que obviamente nada más ocurre, ese acto horrible. ¿Qué clase de vida es? Porque el aborto sería básicamente la pastilla abortiva. Lo único que hace es hacerte sangre durante un mes. Yo conozco niños que luego son felices y están en un orfanato sin padres y basta que veas que es lo que te he dicho. Lo importante es respirar y te he dicho que es lo más importante. Que tú las condiciones, que no puedas comer, que tal. Aquí y en España hay muy poca gente que se muera de hambre. Yo que me escuches lo que acabo de decirte yo, ¿vale? Porque me estás diciendo muchas cosas y no tienen que ver con lo que te acabo de decir yo. Vale, dime. Tú sabes que si eso ocurriese, lo único que sería, no sería un aborto que necesite operación quirúrgica, sino que sería sencillamente una pastilla abortiva que lo único que hace es que esté sangrando durante más tiempo. Y eso es todo. A pesar de que si es una vida, no es una vida humana que tú digas es que tiene sentimientos, es que piensa, es que no sé qué. Y un bebé, el bebé cuando nace, tú sabes que tampoco tiene sentimientos. ¿Has usado la píldora del día después con algunas chicas de las que he estado? No, porque nunca me he corrido dentro si la chica no se tomaba a ella las pastillas anticonceptivas. Y si... ¿Consideras que eso es un aborto? Yo considero que hay vida en el momento que tú ya sabes que estás embarazado. O sea, tú ya tienes conciencia de que... O sea, en el momento que el esperma entra en el óvulo, ahí hay vida, ¿no? Es que hay dos versiones. Hay gente que dice que es a partir de que se forma el feto y hay otra gente que... Otros médicos que dicen que es desde que la espermatozoide entra en el óvulo. Sabes que eso no tiene ningún puto sentido, ¿no? Porque es vida desde antes. Un óvulo de porcilla es vida y un esperma de porcilla es vida. Es vida, ¿vale? Hablamos de vida humana porque entonces si nos tenemos que quejar con toda la vida que matamos, tú ya sabes que nos cargamos un montón de cosas, animales... Eso el humano ya se ha llevado la mala fama, pero matar gente de nuestra especie... Yo creo que no hemos normalizado nunca nada. Bueno, sí, los genocidios que había antes, matar a los... A los... Ha habido. Y ahora, un genocidio es el aborto también. Vale. Chorrada increíble, ¿no te voy a hacer pensar un poco en la burrada que dijiste? Así que está bien, pero eso de que estés recomendando a las niñas que te siguen de piensa en la criatura del violador... Como yo lo dije, a lo mejor mis palabras no han sido las adecuadas. Yo pido perdón por eso. Y... Es verdad, en eso tienes toda la razón, en eso no te he quitado la razón. Pero tú también has dicho lo de vida, o sea, yo no quiero tampoco debatir ni hacerle cambiar de opinión a nadie ya. Solo en ese momento di mi opinión y opino eso. Que la vida es vida, pero cada uno, pues... Vale, vamos hacia el final. Vamos a hablar de lo que dijiste. De que tú te quejas de que yo doy a entender de que tú eres como un pedo, pero realmente es que eso, como te dije antes, es algo que resaltaste tú, en realidad. ¿Un pedo? Sí. ¿Un pedo? No quería decirlo entero. Lo del pedo yo no lo resalte... Yo, tío. Fíjate que la única persona... Porque ese vídeo desde hace cuánto es, dilo en voz alta. Diez meses. Vale. En diez meses, la única persona que ha sido capaz de llamarme pedo por ese vídeo, ¿sabes quién ha sido? Ojo, yo no te llamé así, ¿eh? Bueno, vale, pero que insinúo eso, ¿sabes quién ha sido? Tú. Yo no lo insinué, lo insinuaste tú. Te voy a recordar las cosas que dijiste, ¿vale? Primero de todo, todas las prendas que destacabas, estamos de acuerdo, aunque también se las pueden poner mujeres adultas, habitualmente quien se las pone son adolescentes. Faldas de colegiala, pijamas de Disney... A ver, yo tengo 18 años y me gustan las chabalas de mi edad que llevan faldas de colegiala, que ¿dónde está el problema? No, yo no he dicho que era el problema. Me tiene que gustar las mayores. Escucha, yo lo dije en el vídeo, que tú acabas de salir de la adolescencia. Es así. A ver, acababa de salir... ¿Hasta qué momento se deja de ser adolescente? Porque hasta los... A los 17, ¿no? Déjame irte lo busco. A los 15, 16, para otros hasta los 18, 19, dice. Así que sí, realmente acabas de dejar la adolescencia ahora mismo. Con lo cual, me imagino que todas tus compañeras han sido adolescentes como tú. A los 18 y a los 19 y a los 20, o sea, llevan faldas también de colegiala. Y si ahora hay alguno de tus seguidores o de los míos que tiene 25 años y le gustan las faldas de las colegialas, hay que insinuar que es pedo. No, tú mismo dijiste. Todo pervertido yo. Hiciste así. Pero no sé, pero ¿qué tiene de malo que me guste a mí eso? A mí me flipa y me siento pervertido. ¿Pero por qué lo dijiste? Pues por la situación, porque me sentía así en el vídeo diciendo las prendas que me gustan. Pero es que el vídeo iba de decir las prendas que más te gustan de una chica. Y puede sonar pervertido, pero es que en eso consiste el vídeo. Y si todas las que destacan son prendas, principalmente de adolescentes. Bueno, ahí por ejemplo, puedes pensar que también son prendas kawaii. Porque los pijamas y las faldas de colegiala en Japón, aunque tengan 30 años, muestran ternura, se muestran teenagers. Sí, por supuesto. Pueden haber, por supuesto, mujeres adultas que lo usen. Tú estás fijado mucho en eso. Nadie se ha dado cuenta de eso, Dale. Eres la única persona. Y si te das cuenta, yo creo que alguna de tus novias ha sido un poquito así, un poquito kawaii y un poquito otaku. Sí, bueno, yo iba mucho por los salones del manga y, por supuesto, yo el tema otaku lo tengo. No, no. Aquí yo creo que todo ladrón cree que esta es su condición y yo creo que ahí por ahí no debería así porque yo creo que sospecho más de ti que de mí. ¿De mí qué? ¿De mí qué? Si a ti también te mola lo kawaii y tú ya tienes más edad que yo, tú ahora mismo acabas de insinuar que eres más pedo que yo. Qué puto asco. Bajo tu manera de ver las cosas. Por favor. ¿Tú has visto a mi novia? Te parece mi novia kawaii. Pero si tu novia te viste tierna y le gustan los complementos tiernos y a ti te has fijado una chica. Una gran diferencia en que te guste una chica. Si a esa chica le gustan esas cosas, yo te voy a reconocer. Y otra cosa diferente es que a ti específicamente lo que te gusta son esas cosas. ¿Cuántas prendas pusiste en tu vídeo? Si yo la voy a... ¿O más? ¿Y tú cuántas prendas sacaste? ¿Dos, tres? No. Creo que saqué más de la mitad de las que dijiste. Vale, pero te aseguro que la otra mitad no entraban en tu clasificación. No, la otra mitad eran leggings y alguna cosa más. Pero lo importante eran esas. Bueno, pero oh. Yo todo lo malo te lo voy a admitir. Pero todo lo que ya es artimaña tuya. Eso nada. Lo que decías era de pervertido. Y tú mismo lo decías en el vídeo. Todo pervertido. Porque me sentía, no. Porque me sentía pervertido hablando de la prenda de las chicas. Pero porque le intentaba dar sazón al vídeo. Pero ya está, tío. Tampoco me crucifiques, Dalita, por favor. Esa parte te la tomaste. Puta, afectó horrible. Y me dijiste lo de que sabía. Es algo que me chocó. Porque dije, esto ya lo está haciendo de gratis. No es que te subas a la ola. Nadie me ha dicho una barbaridad. Vamos a criticar esta barbaridad. No. Quería sacar otro vídeo. Y revisaste todos los vídeos y dijiste. No, no, fue casualidad, eh. Aquí se puede enganchar. Aquí se puede hacer ahí. Yo estoy seguro que si lo menos vi a todos. Eres muy bien, Dalita. Me daría para una serie de 10. Eres el mejor en tu trabajo. Ni se te ocurra. Por decirte yo, me gustaba mucho ir por salones del manga. Y que por supuesto que veía mucha gente así. Bueno, cuando era adolescente, ¿eh? Hace muchos años que no voy ya. Es teenager eso. Kawaii, o sea. Claro, pero yo también lo era en ese momento. Ah, vale. Y ahora ya no te gusta. No, yo hace muchos años que no voy a los salones del manga. Desde que tengo 20 años. Durante dos años ahí eras mayor de edad. Y fuiste al salón de manga. ¿Y eso qué tiene que ver? Pedo. Dale, pedo. Pedísimo. Realmente estoy empezando a dudar de que siquiera puedes hacer un test de IQ normal, ¿eh? Estoy empezando a pensar honestamente. ¿Qué tienes que hacer para niños especiales? No me acuerdo el resultado. Me acuerdo que me ponían figuritas y cositas. ¿Puede ser que fueras 70? No. Eran tres cifras y... ¿Tres? ¿Tres cifras, cabrón? Ya llegar a más de 130 creo que ya es demasiado. Pero yo... Sí, más de 140. Lo que sí sé es que los psicólogos se sorprendían. No me acuerdo el número, pero sí se sorprendían a bien. Siempre me decían... Eres un niño especial, ¿verdad? Decían eso, ¿verdad? Eso se lo dicen a todos, ¿no? No, no, no me decían especial. Al contrario, me decían que era muy inteligente y todo el mundo siempre... O la gente que yo conozco cuando me conoce... Me lo dice, pero es un atributo que yo me lo diga a mí mismo, la verdad. No me lo considero yo. Lo de los 100 hijos. ¿Eso iba en serio o es una broma también? No, ¿eso sí era legal? Yo por mí sí, pero te voy a decir por qué. Tú más uno, más uno. Dice que tenía 100 hijos, dice que lo hace sin protección y sin decir nada. No, 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 no te equivoqué, no te equivoqué. Yo decía de hacerlo a lo frío, a lo fecundación in vitro, ¿no se llama? ¿Cómo se llama eso? Sí. ¿Cómo pretendías mantener a 100 hijos? No lo pretendía. No, no, no. Si fuera posible la idea, quien quisiera, el esperma, la única condición que tiene que poner... Es que yo no me voy a hacer cargo del hijo. Si lo quieres bien, si tú quieres sus genes bien, tienes tu marido tal, y pues él será su hijo. Pero yo la única condición que pongo es que los quiero ver en Navidad, para hacer un ejército, para verlos ahí a todos y hablar con ellos. Era un sueño. O sea, ¿tú crees que van a tener su marido por un lado? Y a ti te van a ver en Navidad, ¿no? No, 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 los niños, los niños. La mujer a mí no, no. Es solo por la ilusión de ver a alguien que tiene MADN, no es ni siquiera mi hijo sentimentalmente. A no ser que, coño, lo vea cada año y se forme un ejército de verdad. Eso estaría muy guapo. No se ha hecho. ¿Cómo para poder decir que es imposible? Es posible, biológicamente. Lo loco del tema es que digas, ojalá poder mantenerlos a todos. Dijiste eso. Claro, porque a mí me encantaría. O sea, si yo tuviera dinero suficiente para mantener a 100 hijos, tendría 100 hijos y 100 perros. Ojalá. Tú serías feliz en Oriente Medio, ¿no? Con muchas esposas. No, es que ahí ya tienen muchas responsabilidades. ¿Cuáles son? Pues tío, ahí en Oriente Medio, pues es pagarles todo, creo. En Oriente Medio. Es básicamente traer el pan a la casa. Y tú no quieres pagar. Tú solo quieres dejar tu semilla, pero ya está. Yo quiero tener mis hijos sentimentales. Me apetece tener dos. La verdad, pero la idea que yo te decía era como por tener algo en común. Ya que nace gente constantemente, aleatoriamente, para que tuvieran algo en común. Un ADN en común. Yo que sé, hay muchos padres que son estériles. Y dirían, hostia, pues en la IMSE, pues a mí me gustan sus genes. Venga, pues vale. O sea, The Cook, básicamente. No, no, no. Tú imagínate que se monte una empresa de eso. Luego te contactan, Dalas. Te han pedido tus M para que tal, porque hay una madre que quiere tal, no sé qué. Tú no vas a tener relación con ella. Tú vas a hacerlo de forma muy profesional. Pero que eso es una broma, tío, Dalas. Pero me dijiste que era en serio. Que ojalá así fuera posible. Ojalá, claro que sí fuera posible. Entonces no es una broma. Pero ¿qué tiene de malo? Lo que estoy diciendo es que me has dicho al principio. Es una broma y luego que no es una broma y luego que sí, luego que no. No, no, no. Es una broma porque no lo voy a poder llevar a cabo. Y creo que aunque se pudiera luego no tendría realmente el valor de hacerlo. Porque, tío, al final yo necesito ser padre primero y luego ver. Porque es que como le pillas el cariño a los 100 hijos, menudo más... O sea, mucha responsabilidad, tío. Muchos pañales, muchas cosas. Eso es para ser el Papá Noel. Este Papá Noel les va a traer una PlayStation 5 a cada una, ¿no? No, voy a ser más especial. Va a ser como misterio, gincana, huevos, ¿sabes? Y luego... ¿Algo que se te ocurra? Algo que se me ocurre. Como para Navidad, imagínate que a todos cuando cumplen 16 años, después de muchos años habiendo hecho cositas y tal, los juntas a todos en un sitio dándoles una dirección. Y ahí conocen que tienen 99 hermanos. Y ese es el regalo. Es una pasada y encima de edades parecidas. Es un regalazo. Eres más poderoso que los gitanos. Tienes una familia de 100 hermanos. Los gitanos son muchas familias porque entre ellos se consideran una familia, una unión. Sí, 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 no, entiendo lo que quieres decir, por supuesto, pero... Pero es una idea muy... Bueno, no es ridículo, es una idea. O sea, tu regalo es... Mira, tienes muchos hermanos, pero no le sacaderías nada material. Pues eso ya va surgiendo, Dalas, pero yo no me voy a planear lo material. Para mí no es lo importante. Yo, que tengan para comer, pues si alguno pasa hambre o alguno tal, pues claro. Pero a lo que me refiero es que yo previamente jamás me hubiera comprometido, si no tengo el dinero, a cuidar de 100 hijos, ¿sabes? Yo daría mi esperma. Si lo quieren bien, si no, pues que no lo tengan, ¿sabes? Ahí es donde voy. Ya veo, no, claro, está claro, porque regalarles una PlayStation 5 a cada uno, 100 hijos, eso es mucho. Eso es mucho. Mucho, ¿sabes cuánto costó la PlayStation? Cuando salió costaban 500, ¿no? Así. ¿Eso por 100 hijos? Eso por 100... ¿Me estás haciendo...? ¿Por qué me intentas hacer cálculos de mate? Eso no, eso no es inteligencia. ¿500 por 100 no sabes calcularlo? 5.000. ¿No? ¿No? ¿500 por 100 no son 5.000? No, o 500.000. Si me dejas un rato yo lo calculo, ¿vale? 500 por 100... Nadie me preocupes. 50.000. 4-0, ¿no? Sí. ¿Ves? Pero, tío, la mate no es lo mío, pero eso no define mi inteligencia. No, está claro, ¿no? A mí el cálculo mental se me da horrible. Pero, coño, multiplicar por 100. Tío, que me líe a los ceros, si me pones el papel yo lo hago, Dalita, pero estás todo el rato intentando como medir mi coeficiente intelectual como para dejar... Claro que soy tonto. Y eso está muy feo. Dios mío de mi vida. Vale, a ver. La última pregunta. ¿Sabes que te están denunciando los del gobierno de Baleares, creo que era? De todos lados. No, creo que solo ese. No, Irene Montero también lo hizo. Bueno, eso no se ha hecho en noticias, por lo menos. ¿Estás preocupado por eso? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque no he hecho eso que dicen y la denuncia de un gobierno de Irene Montero sabe lo que vale. Un culo. Ella no es nadie, ella jamás ha estado ahí cuando yo he intimado con... ¿Y estás seguro de que no va a seguir ninguna chica? Más que seguro, porque ahí donde me ves no soy un chico tampoco que se ponga tanto y estoy bastante seguro de las relaciones que he tenido. Imaginemos que no haya pasado nunca, de verdad, y que lo que has dicho es cierto. Y yo no me lo creo, pero imaginemos por un momento que es cierto, ¿vale? Lo que hablaste con el mosto, ¿vale? ¿No crees que igualmente es posible que salga alguna chica y diga que sí que fue? No. ¿Aunque no haya pasado? No. ¿Entonces que la gente solo denuncia las cosas que son 100% verdad? Yo creo que no es así. Hay gente que denuncia y a veces pues lo hace con otras intenciones o hay gente que siente. Hay gente a veces que se siente de una manera y realmente no ha ocurrido. Un ejemplo, hay personas o niñas que se sienten, te molesta mucho la palabra niñas, que se sienten maltratadas y realmente viene la ambulancia o viene tal no sé qué y han tenido un ataque de pánico. Dime qué agresión hay de parte de la otra persona si no ha hecho nada y le ha dado un ataque de pánico. Pero espera un momento, tú sabes que sí que existen las denuncias falsas, ¿verdad? Claro que lo sé y tú también lo sabes. Nosotros lo sabemos muy bien. Imaginemos por un momento que es real lo que dices al 100% y que nunca has tenido ninguna víctima, ¿vale? Y que lo que dijiste fue una broma y bla, bla, bla. ¿No crees que igualmente podría suceder que alguien sale y de todas maneras dice, pues, ala, yo me presento con una acusación particular? Yo tenía miedo a que pasara eso, la verdad. Yo tenía miedo a que de repente, pues, alguna me quisiera joder, pues, alguna tal, pero al final es lo que te digo. Yo normalmente he tenido afinidad y a veces han podido ser chicas de un día, pero esas chicas como que nunca les he visto a la maldad y no creo que hicieran algo así, ¿sabes? No lo crees, pero sabes que puede suceder, ¿no? Perfectamente sé que puede suceder y es posible, pero de momento todo va bien, ¿no? O al menos hasta donde yo sé. Y bueno, si no ha salido ahora, veo difícil de que salga después. Incluso aunque eso sea algo que haya podido ocurrir, si no ha salido ya, veo difícil de que salgan después. No, eso así como yo lo dije jamás ha ocurrido porque si no ya tendría un montón de hijos, tío. O no, porque las chicas por su cuenta podrían haberse tomado una pastilla el día después. Pero bueno, en fin, el tiempo dirá a ver qué pasa con eso. No, yo te he dicho que sí es verdad, pero no así como yo lo dije. Porque sí es verdad que me concentro, pero jamás sin consentimiento, nunca. Hay sitios mejores donde... ¿Sabes, Dala? Sí, eso los... Por eso que tampoco es así, pero hice la broma con Mosto y ya. ¿Qué planes tienes del futuro largo, largo plazo? La música. Es lo que me vaya gustando. Ahora me gusta la música. Antes yo quería ser futbolista. Y de más pequeño quería ser bombero. No, bueno, bombero no eres, pero ideas de bombero sí que tienes un rato. Tengo una buena manguera, Dala. No, tío, es broma, es broma, cabrón. La última pregunta. ¿Por qué consideras tú que te hiciste famoso? Yo creo que por la aplicación de Musical.ly por ser de los primeros. Tampoco me voy a atribuir mucho mérito. Y constante. Sí, es verdad que llevo desde 2015 subiendo vídeos ahí. Tú dices que son muy chorras, pero sí por lo que me ha hecho estar aquí donde estoy. Y bueno, estamos respirando. Sí, porque tú cuando te grabas en el móvil, a veces no te sientes ridículo. No piensas, me estoy grabando y estoy haciendo... ¿No te sientes ridículo? No, porque si yo hubiera hecho caso a gente como tú en el colegio, desde que se metían conmigo, los profesores se metían conmigo, me decían que no hiciera esos vídeos, yo hubiera dejado de hacerlo, pero si los hubiera dejado de hacer no estaría aquí hablando. Sí, pero es que esa no es la pregunta. ¿Que has tenido éxito? Está claro que has tenido éxito. Eso es lo que estoy preguntando. Pero cuando lo haces, no te sientes ridículo tú mismo. No. Luego cuando miro para atrás, a lo mejor sí siento esa ridiculez y digo, ay, pero yo creo que eso les pasa a todos. Pero en el momento tú, uno no se siente ridículo al hacer lo que haces, si no, no lo sube. Vale, ok. Luego tú ves tus vídeos poniendo esas caras de hacer... Y no te sientes nada ridículo. Dices, guau, que bien he quedado aquí, tío, me encanta. En cada presente que yo he hecho esos vídeos, sí. Ahora yo miro los vídeos de 2015, los que hacía. Veo esos vídeos y digo, guau, cal. Pero fíjate que sin embargo la otra gente dice que como que ahí yo les caía bien. Sabes que como que a otra gente esa es la época buena, la época que a ti te da un montón de cringe. Hay mucha gente que como que ama esa época, como que ahí era buen niño, como que tal, ¿sabes? Así que es muy relativo. No, para mí no es cambiado. Sí, es el más niño siempre. Pero tu hermana hace esos vídeos, papi. Eh, no, no, no. Y eso también me da mucho cringe, ¿eh? Y tú tarde o temprano vas a tener TikTok y vas a hacer algún bailecito. Baile sí que he hecho, pero jugando a juegos. De hecho, si miras mi perfil, tengo unos vídeos, pero jugando a un videojuego que es de eso. Pero aquí el punto no es el baile. El baile no es el problema. El problema son los que dan cringe de verdad. Los que son en plan de que de repente se aparecen y haces. ¿Pero eso de qué años son, Dalas? Tienes algunos muy recientes, ¿eh? A ver, enséñame alguno. ¿Cuántos tíos subes al día? ¿10? ¿20? Eso era antes. Yo ahora estoy más con la música. Ahora, si subo tres vídeos en un mes, da gracias. Literalmente el primero que veo, tío. O sea, mira esto. Mira esto. Tío, pero ¿qué tiene de mal? Es un bailecito. Es un tren. Talita, yo creo que tú siempre has tenido como ese repudio, pero tú bailas solo en la ducha, así, y haces esos bailecitos. Vale, vale. Es como cuando te ríes de cosas que no tienen ninguna gracia. Cuando coges, estás con el móvil y haces... ¿Qué te ríes? ¿Qué es lo que te hace gracia? ¿Qué hace un actor? Es que tú no eres un actor. Un actor lo hace porque está en el guión. Bueno, pero yo me puedo reír si me apetece y si lo veo conveniente. ¿Y qué piensas? ¿O no piensas en nada? No sé, pero fíjate que soy el que más resultado le ha dado a hacer ese tipo de vídeos. En España, al menos. Entonces, pues, tampoco yo sé. Sí, yo creo que no. El payasete, tío. Yo creo que tú eres más boomer. Como que lo ves más de lejos, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, un boomer. No, no sé lo que eres, la verdad. Pero lo ves muy de lejos. Y realmente tú sabes que esos vídeos los ves día a día. Todos los días. Todos tarde o temprano han grabado un TikTok y se han visto o han hecho algo de cringe. Así se empieza, ¿sabes? O dan algo de vergüenza o tal. Sí, no, pero mi pregunta era más como eso que piensas para reírte. Sonrío. Así. Guau. Yo no soy capaz de ese nivel de falsedad. No, no es falsedad. Tú cuando tienes que posar para una foto... Sí, pero es que no puedes poner una foto que es en plan de... Para la foto y ya está. Sino que lo haces en un vídeo y lo haces de constante. Graba Vine y hace como si estuviera ahí y luego se pone aquí. Y yo tal, pues, el que vea a grabar eso va a decir... Está tocadito, le falta un par de tornillos, un tuerquita, pero luego en el vídeo se ve bacano. Uno lo ve y dice... ¡Uh, papá! Fresco. Y así te pasa. Tú también debes tener tus rayaduras de youtuber y tus clipes. Tus cositas y tus cosas raras. Que si me pongo a analizar... Yo es que no he venido a atacarte, he venido a esquivar las piedras de Dalas, ¿sabes? Y ya, pero... Un día yo te haré las preguntas a ti. Sí, sí, por supuesto. Claro. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la charla? Sí, tío. He estado cómodo dentro de lo que cabe bien. Me cae bien. Y me gusta tus vídeos y lo que haces. Me alegro, pues, gracias, la verdad. Porque, aparte, también te tenía que decir algo... Dentro del vídeo que hiciste y demás, cuidaste eso. No hablaste según qué temas y como que te pusiste neutral. No mucha gente suele hacer eso. Me puse neutral. En el tema de que tú sabías lo del... No quiero hablar del tema, tío. Ah, ya sé lo que dices, ya sé lo que dices. Sí, y yo en eso te lo agradezco porque... Es que en eso no... No, no tienes nada que agradecerme porque en eso no voy a mentir en absoluto. Tú dijiste las cosas y dijo sus cosas. Lo fácil y las conjeturas, tú sabes, que es llevárselas al otro lado. Lo que yo creo que como tú es algo que también has vivido, pues en eso empatizas más que... No, no tiene nada que ver. Porque en otros casos ha habido acusaciones así y no he dado la razón. Pero en eso las cosas como son. Lo vi en su día. Después de que tú me lo comentaras, me puse a informarme por mi cuenta y lo vi las cosas como son. Relación tóxica de niñatos y no hay mucho más que decir al respecto. Si eso te refieres, no tienes nada que dar las gracias porque tampoco es que dije nada bueno de ti. Y sencillamente dije que... No, pero mucha gente alrededor de lo que pasó o lo que tal como que... Bueno, da igual. Da igual. Da igual. Sí, sí. Pues yo te tengo que decir que de verdad lo digo de forma muy honesta. Y ahora sí sin intentar lanzarte piedras. Yo pensaba simplemente que eras cortito, a secas. Que no tenías más maldad al respecto de eso, sino que no te daba lo suficiente para reaccionar en las cosas que estabas haciendo. Que no te considera alguien malvado, pero después de lo que fue lo del monstruo sí que me parece alguien malvado. Y como tú mismo has dicho, es algo de canalla y de mala persona. Dices ahora, no, es broma. Yo no me lo creo, la verdad. Ojalá pudieras demostrar que es broma, pero eso no se puede demostrar ahora de repente. Y cambiar algo así es muy... El tiempo lo demostrará. Puede. Y nada, lo que sí que espero, porque además ni siquiera pensaste que era algo malo. Entonces, es algo que no me entra en la cabeza honestamente, que me parece muy fuerte. No era que no me ibas a tirar piedras, canalla. Me estás tirando una roca. Sí, sí. No, 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 no. Sencillamente te veía como alguien así, pero sin una maldad dentro. Pero eso fue como... Pues malo. Y ojalá que sin más puedas demostrar que no es así, pero... No tengo nada que demostrar. Ya está, no pasa nada. No me preocupa. Por lo menos espero que te sirva para reformarte, tal vez de alguna forma. Y hablar en contra de ese tipo de actitudes. Y darte cuenta de las cosas que están mal. A ti no te importa eso. O sea, no creo que lo que hagas o esto lo hagas por buscar mi bien o que yo mejore, ¿sabes? No, no, yo no lo digo por buscar tu bien. Y al menos por intentar sacar algo positivo del tema. O sea, por intentar sacar algo positivo del tema, espero, y te lo digo honestamente, que te puedas reformar en ese sentido. Y que, a fin de cuentas, eso sí que lo dije en mis vídeos, tienes acceso a mucha audiencia. Y estaría bueno que a esa audiencia le dieras algo más que tú bailando sin camiseta y sonriendo fake. Estaría bueno. Lo hago, Dalas, pero tú sabes que normalmente lo que se ve... Yo, por ejemplo, no sabía de ti que habías hecho charlas de ayuda psicológica y tal, o un poco por ahí. Yo no lo sabía. No investigaste mucho, pero sí. No, pero yo, si tú investigas bien, o si no te lo paso yo, o luego te lo paso para que lo pongas en el vídeo, si me haces el favor, yo sí he ayudado y he hecho bienes. ¿Sabes? Y he hecho cosas buenas. Ya te lo dije antes. Bueno, alguna cosa buena habrás hecho. Pero cuando veo cosas como, por ejemplo, el aborto, me parece... Te has dicho este vídeo, te las he dicho también y te podría decir muchas más. En fin. Hice una quedada con una novia mía para recoger basura, más de un día. Y no sé, te he comentado antes lo de los perros, te he comentado lo de muchas cosas, que eso no va a ser viral y está perdido entre un montón de contenido basura, como tú llamas, pero tu contenido, muchos de él también es basura y destructivo. Pero, obviamente, es lo que vende. Tú sabes que todas las polémicas que, por ejemplo, has tenido... Yo no te he seguido mucho, pero yo sé que, por ejemplo, conmigo, en mi caso, el tema de que tú quieras hacerme sentir como pedofa de algo que no tiene nada que ver, de un tema que como que te ha subido a la ola, eso es destructivo. Pero es que yo y cada uno de mucha gente a la que tú le has hecho vídeo puede decir una cosa en la que tú te has cebado como creador de contenido y has manipulado o metido más de la cuenta. Entonces, sí, en su momento. Tú ahora tienes la imagen limpia y la gente ahora te quiere y la gente tal, pero tú en un momento estuviste como yo. A ti todos los creadores y toda la comunidad te odiaban. ¿Te guste o no? No, admítelo. No, no por lo mismo. Vale que no era por lo mismo, pero ¿era así o no? ¿Era así o no? Aún sigue siendo así y mucha gente me odia de todas maneras, pero igualmente no por lo mismo. De mí me odiaban por no haberse nunca visto nada mío y suelo escuchar las acusaciones de fuera que a ti te han empezado ya por una cosa que dijiste. Tú, si tu canal hubiera que clasificarlo, mucha gente lo clasificaría como una especie de sálvame o de debate o de derecho a ley, ¿sabes? Pero no es un Discovery Maps. Tampoco te las des que haces receta. No, no, no. Por supuesto y no pretendo serlo. Yo no soy capaz de hacer un documental absolutamente de todo. No te confundas, no te confundas. Yo en todos mis vídeos aporto escepticismo y en todos mis vídeos aporto ciencia, aunque sean pequeñas cantidades. Lo hago de todas maneras. No te has visto suficientemente mi contenido, ¿eh? No, pero tú te has metido con el mío también. Sí, pero es que no tiene ningún nivel. No lo pones tú, el nivel cada uno tiene su nivel. Para una fan mía le gustará mi contenido y para alguien que te siga a ti le gustará el tuyo, pero es que yo puedo decir que... No, no te descompares conmigo. Si tú eres más parecido al chiringuito de Pepe también, muchas veces. Haces debates, todo el rato te dedicas a sacar cosas de los demás. Y eso, quieras que no, es tóxico. Porque eso, que la gente quiera ser como tú en ese aspecto... Es muy tóxico criticarte que digas que te corres dentro de chicas sin sentimiento. A mí, ya no te lo digo a mí. Por favor, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? Ya no te lo digo a mí, pero a mucha otra gente sí. Y yo no te he dicho que... No me he quejado de eso. Me he quejado de que te da conmigo mismo. Yo ya te puedo nombrar unas dos cosas que no me han gustado. Que pongas un audio privado mío y que te llames pedo por toda la cara. Que te lo llamaste tú, Dios mío. Que digas que me llames tonto o que insinúes que soy tonto también es algo que no aporta valor. Y yo podría criticar eso. Podría criticarte, o sea, no eres perfecto. Ni tú ni yo. Y te he dicho, lo importante es respirar. Lo que tú creas que aportes, al final, eso te sale solo. Yo a veces lo que te digo, me gusta levantar la autoestima, dar algún consejo y la lío. Y a veces me equivoco. Pero tú también. Yo lo he hecho a mayor medida, yo lo he hecho mucho más. Pero no quiero que creas que tú eres perfecto, que tu contenido es súper educativo. Porque realmente es más destructivo que educativo para mí. No, eso nada. Yo hago así, pero a quién hago daño si yo hago así o a tal. No, no, escúchame. Yo en eso no lo que digo. Solo digo que podrías aportar más. Porque cuando aportas cosas, aportas cosas como, por ejemplo, el aborto. Que eso fue una payasada. Pero para ti. Pero hay otra gente que apoya la vida. No, queríamos que lo son. Hay otra gente, sobre todo en Estados Unidos, que apoya la vida. Y yo he salido ahí, bro, de quien me conocía. Que da igual. Decirle a alguien que tenga el hijo de un privador. No, mientras hay gente que apoya la vida y es prohibida. Y es así. Pero que no tiene nada que ver con ser prohibida aquí. No tiene nada que ver con eso que estás diciendo. Tú estás diciendo que tengas el hijo de un vía. Hasta la gente prohibida, a la mayoría de ellos, no se atreven a decir eso. Porque no van al indicio. Pero yo puse un ejemplo muy exagerado. Para que la gente, pues, debatiera y hablara sobre eso como tú lo estás haciendo. El mensaje es el mensaje. Y si hay que hacer más ruido y hay que hacer más polémica para que llegue el mensaje a más gente, yo lo voy a hacer. Por eso hay mucha gente que se sabe la frase de cómo que tu cuerpo, cómo que tu cuerpo. Porque le pongo algo de comedia, le pongo tal, pero tarde o temprano el mensaje llega. Y es que una vida, pues, es importante. Déjame responder a todo esto que has dicho de que es mi contenido, no sé bien, no sé cuántos. Yo critiqué cosas, por supuesto las critico, pero son cosas más que criticables. A veces hago humor que no aporta nada más que solo humor, por supuesto. Pero es que aquí yo no te estoy diciendo que tú tengas que hacer vídeos del Discovery Max. Lo que te estoy diciendo es que lo que podrías aportar cuando lo aportas podría ser más positivo. La mierda que dijiste con el mosto fue una asquerosidad. La mierda que dijiste con el aborto fue una asquerosidad. Y otras cosas que has dicho que objetivamente no son respetables esas cosas que dices. Así es sencillo. Y dices, no, porque tú también, tú también, tú haces cosas que son destructivas. Dime una cosa buena que yo haya hecho, ¿por qué? No la sabes tú. ¿Te puedo decir una cosa buena que tú hayas hecho? No, porque no la sé. La gente, de lo único que sabe, es de la mierda. Yo sí puedo decir cosas buenas que hayas hecho tú. Ganar seguidores es algo bueno. Eso es, eso no, no es. Yo te hago algo bueno para los demás. Y yo he hecho cosas buenas para los demás. Yo he ido a un hospital, yo he donado, he estado ahí con un tío, me sigo con un chico que... Es lo que te digo, soy su motivo de vida. Soy su motivo de vida. Y no era fan cuando me conoció. Pero yo me hice amigo de él y a raíz de ahí, a raíz de mi música, el tío me sigue. Un montón de gente por mi música se siente apoyada. Se siente que tal y tío, y eso para mí tiene valor. Que tú lo tires todo por la verdad porque me sigues hace un año. Y lo más viral es lo que has visto, es otra cosa. Y yo no digo que yo tenga buena imagen y que sea un ejemplo. Pero no soy lo que todos dicen que soy y ya. No soy una mierda de persona, es lo único que quiero que entiendas y ya. Solo eso. Y me estás haciendo sentir así. No me gusta. No, no, tranquilo, tampoco llores. Es solo dada porque se te nota tu intención y cosas buenas no las vas a decir en un debate. Pero no me gusta que alguien me haga sentir como que solo he hecho cosas malas durante todos estos años. No, 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 no. No, no ha sido así. Yo no he dicho que solo he hecho cosas malas, ¿vale? Yo digo que puedes aportar cosas mejores. Y las he hecho. ¿Qué pasa? Que haces 100 cosas buenas, pero haces una mala. La gente solo sabe esa una. Todos los 100 se borran. Pero yo durante mucho, mucho tiempo he sido el niño querido que toda suegra quería tener. Yo he sido ese niño. Yo he dado ejemplo. Yo me he portado muy bien, pero pues también pues me desestabilizo. Tengo mi vida. No tendré una estabilidad emocional ahora y la acabo. Soy joven y la lío, brother. Y soy consecuente con mis errores, pero no voy a dejar que se me trate como un ser que solo ha hecho daño. Porque yo sé que alguna sonrisa he sacado y estoy convencidísimo. Y para mí eso merece la pena, tío. Y no sé, ya no. Está bien, tranquilo. No te preocupes. Tranquilo. No pasa nada. Escúchame, no digo que lo que has hecho sea malo y nada así. Lo único que te está intentando decir es que puedes reformarte en ese tipo de cosas, que no estuvo bien decirlo, y puedes hacer también algo mejor. Que esto lo voy a hacer y eso lo sé, brother. Pero que yo he hecho cosas buenas igual que tú. Y que las cosas buenas la gente, la mayoría no las conoce. Conoce las malas. Y es con lo que se queda. Y lamentablemente es así, pero yo sé que hago cosas buenas, brother. Y punto. Y voy a mejorar, voy a intentar aprender. Y lo que he hecho mal, no repetirlo o intentarlo. Pero no necesito que haya gente como tú que me machaca, que se nutre de eso constantemente. O que se invente que soy pedo. Y eso no te lo llamé, brother. Eso no te lo llamé. Pero eso, por ejemplo, yo ahí no hice nada. O sea, como no sentí que hiciera ninguna maldad o no. Y eso te lo has sacado tú de la manga. Y eso tampoco está bien. Yo también te podría dar el mismo consejo a ti de que también hicieras lo mismo y utilizaras tu influencia para cosas positivas. ¿Pero por qué? Porque no conozco las cosas buenas que has hecho. Solo lo malo, lo que me has hecho a mí, lo que le has hecho a los demás y la grande polémica. Poco más. Y tú eres lo mismo conmigo. Yo he hecho bien a gente. O sea, que no eras fan realmente. No eras seguidor. No me admirabas, como decías, ¿no? Sí te miraba. Porque me había sentí empatizado en un momento por ti. Sobre todo con el tema ese que tú ya sabes. Y me miré sobre todo. Grandes cantidades de vídeos tuyas. He visto tus cosas. Lo que no he estado ahí, pues, activando la campanita, ¿sabes? He dicho antes que soy creador y no soy consumidor en nada, ¿sabes? Lo que yo te he dicho antes de que espero que te reformes y hagas mejor. Cosas, lo digo en serio. Realmente lo espero. Porque es verdad que te he dicho que me pareciste malvado desde el momento en que hiciste eso. Que no tan malvado. O sea, me pareciste malvado, pero... Porque las personas del día no se ven, Dalas. Tú sabes que lo que se ve en una pantalla no es la persona, tío. Tú lo sabes y... Sí, escucha. No te veo tan malvado como para no ser capaz de reformarte nunca. Y ya está. Es lo único que digo. Piensa que también mucha gente que te va a ver este debate, lo que sea, entre nos dos. Igualmente le vas a seguir pareciendo un imbécil después de esto. Preferible pensar que puedes en algún momento dejar de darte cuenta de esas cosas. Porque tú mismo decías que ni siquiera te diste cuenta de que esto fuera algo malo. Hasta luego verlo, ¿vale? No, no es que no me diera cuenta. Es que en ese momento yo dije, hostia, burrada. Pero yo seguía con la entrevista y tú sigues con el hilo. Y luego lo único que tenía la sensación es que ya te lo he dicho. Es de que había dicho algo fuera de lugar. Pero porque había seguido el hilo de la conversación. Y tú sabes que yo me voy mucho de... Entonces, pues no. Fui consciente. Pero si me hubieran dejado ver el vídeo como ahora vas a hacer tú. Te aseguro que eso no hubiera estado. Y a Mosto le interesó que eso estuviera. Claro. Y sí. Él es un guarro. Eso lo dije yo en mi vídeo. Es muy guarro porque también lo mío también recortó lo que le dio la gana de recortar. Y ahí salía mal él. Bueno, no salía mal. Solo se mojaba. No salía mal en absoluto. Pero al final también le explotó la cara. Porque al final él también salió perjudicado que te cagas de eso. Por listo. No, no sabía. Él sí. Yo creo que él tampoco la vino a venir en ese aspecto, ¿sabes? No. No le ha venido bien en absoluto. Pero es un guarro, es un guarro. Es un hecho. Pero también es cierto que, pues, tú las cosas que decías, eso no hay que decirlo. Ni siquiera en broma. Yo eso sé que... Y a todo el mundo que me dice algo yo agacho la cabeza. Y en ese sentido sí acepto mis errores. En otras cosas no. Y en otras cosas no los voy a asumir porque hay cosas que se malinterpretan. Como por ejemplo temas pijamas, temas tonterías de esas. No, pero las cosas que yo he hecho mal y las cosas que puedo arrepentirme y que la gente tome buen ejemplo, pues lo digo. No estuvo bien lo que hice y... Mira, yo nunca diría, por ejemplo, como ha dicho alguna gente, de que te quedases por siempre sin trabajo, que te lo eliminas en todo para siempre. O sea, me puedo quejar de tu contenido y que me parece basura, lo que sea, lo que sea. Pero eso ya creo que es otro nivel. Y yo te lo digo en serio. Ojalá, de verdad, dentro de un tiempo te vuelva a ver y diga, mira qué bien lo está haciendo ahora, ¿sabes? Ojalá, te lo digo en serio. Y nada, eso. Me creía que te pusiera a acelerar. Soy piscis, tío. Soy muy sensible. No me digas que crees en el horóscopo, que es lo último que te faltaba. No, no creo. Pero es lo que siempre me dicen, ¿no? Cuando me ven así y dicen, ¿qué horóscopo eres? Y me dicen, piscis, me dicen todo. Ah, con razón. Con razón tanto agua, ¿no? Eh, pues sí. No, soy así, la verdad. No sé si esto saldrá. No sé si saldrá la parte en la que me pongo a llorar, pero no me gustaría, la verdad. Yo creo que es importante y está bien que la gente te vea. No lo sé. Ya mira, pero a mí creo que es algo importante. Lo pillan del lado de más de victimización y tú sabes cómo lo giran todos, ¿sabes? Bueno, pero la verdad, yo no creo que haya sido un lloro falso. Yo lo he visto bastante real, honestamente. Veo muchos lloros falsos, entonces... Bueno, en fin, terminamos aquí, ¿te parece? ¿Quieres decir algo más? Nada, nada más, tío. Un abrazo, un abrazo para todos. Nada, que en verdad me ha gustado, que no me lleva mala sensación, tío. Ya está, solo eso. Me alegro, me alegro. Sí. Me alegro entonces. Ok, pues nada, también un abrazo y espero que los que lo hayan visto hayan disfrutado del vídeo también. Vale. Que vaya bien. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!